¿Qué es lo que tiene que hacerse a nivel de los espacios privados, a nivel de los hogares para combatir toda forma de eliminación, discriminación y violencia contra la mujer? El propósito es sensibilizarnos en el sentido de que últimamente en Cajamarca hemos vivido hechos de violencia que se ven en casos concretos a través de jóvenes y adolescentes que han sido maltratadas, violentadas por sus parejas y esto es una muestra de que de pronto en nuestros hogares no estamos echando un vistazo a cómo es que nuestras hijas, nuestros adolescentes, nuestras hermanas están manteniendo una relación de pareja de pronto tormentosa, agresiva, violenta y eso puede desencadenar en los casos que hemos visto en los últimos días. A nivel de la primera Fiscalía de Prevención recurrentemente van algunas madres y algunas señoras con sus hijas hacer consulta respecto de cómo presentar alguna denuncia cuando esta violencia se presenta en una relación de pareja o de noviazgo. Digamos, descartamos la violencia que sucede a nivel de convivencia, de matrimonio. En ese sentido, afortunadamente contamos con una nueva ley de lucha contra la violencia hacia la mujer y otras personas del grupo o integrantes del grupo familiar y eso nos permite poder dar la orientación de, en principio, presentar una denuncia a nivel de la comisaría y a nivel de la Fiscalía de Prevención recibir estos casos para exhortar debidamente a las parejas que de pronto pueden estar ejerciendo algún tipo de maltrato psicológico, físico hacia las adolescentes o jóvenes. Por las denuncias que se están recibiendo, ¿se estima de cuántas mujeres son golpeadas por día en Cajamara? Bueno, según las estadísticas de 10, son 3 mujeres las que sufren o pueden estar en el camino de sufrir un feminicidio. Esto ya nos da una muestra de cómo es que en un promedio de 7 mujeres ya pueden estar siendo víctimas de algún tipo de violencia física o psicológica. En el caso de las parejas, la violencia desde el enamoramiento, la forma más recurrente de violencia es la psicológica, que empieza con el chantaje sexual, con la presión, con el acoso, con limitar la independencia. Los casos más recurrentes que se van en consulta a la Fiscalía, a la primera Fiscalía de Prevención, pues tienen que ver con el control, el que las controlan en el teléfono, en sus redes sociales, quieren conocer su entorno, no les permiten compartir con sus amigas, compartir sus espacios con otras personas. Entonces, eso nosotros lo encaminamos como una prevención de violencia hacia la mujer y recibimos los casos, inclusive en algunas situaciones donde hay muestra de agresión física, lo tomamos como prevención de feminicidio. ¿El machismo en la región Cajamarca? Por supuesto, lamentablemente Cajamarca es una ciudad machista, tenemos una crianza bastante patriarcal, donde el dominio del varón sobre la mujer se ve manifestada no solamente en el tema de violencia física, sino también a nivel de los hogares, en el tema del control de los padres hacia las hijas mujeres, en el espacio que les permiten desarrollarse en la vida pública y esto es algo que tenemos que combatir todavía.